Vamos a calificar ropa de Shein. Pedí esto y vamos a ver si se nos ve igual de bien. Vamos a empezar con este conjunto de dos piezas que es en blanco y negro y es en tejido de punto. Cómodo, llevadero, falda larga. Creo que se ve bastante bien. En definitiva, 10 de 10. Ahora este abrigo en dos tonos que viene con el forro interior en Teddy. Lo escogí en verde militar. Es muy cómodo y súper calientito. Este es ideal para la temporada y le doy un 10. Este abrigo Teddy en color camel fue mi favorito. Me encantó la forma y además tiene forro. Es muy cómodo y llevadero. Hay en dos tonos, en negro y marrón. Este se lleva un 11 de 10. Lo amé. Este también es un abrigo Teddy. Lo escogí en tono blanco. Hay seis colores más de los cuales puedes elegir. Tiene forro, pero siento que me quedó un poquito grande. Por eso le pongo 9 de 10. Vamos a terminar con este abrigo en blanco y negro que creo es súper ad hoc para la temporada. No me encantó. Siento que no tiene tanta calidad como los anteriores. Por eso es que le pongo un 7 de 10. Además me quedó extra grande. Por favor, déjame saber cuál fue tu favorito.